La fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México se mantiene, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. La dependencia destacó que ha persistido la influencia de un sistema de alta presión, que genera condiciones de estabilidad atmosférica fuerte, cielo despejado, radiación solar intensa y temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados. Señaló que la combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable en el Valle de México ayudó a su acumulación, registrando a las 15 horas concentraciones de 175 partes por billón en la estación Tlalnepantla, de 163 en Cuautitlán, de 162 en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y 157 en las estaciones de Pedregal y Gustavo Amadero, ubicadas en la zona metropolitana. Dichas concentraciones superan el umbral para la activación de contingencias. De acuerdo con el reporte de las 14 horas, la calidad del aire en la Ciudad de México y zona conurbada es de mala a muy mala, por lo que el riesgo a la salud es de alto a muy alto.